Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Francisco C. A esta hora le tengo toda la información de la jornada desde el lugar en donde se genera. Aquí le informé de la emboscada en contra de policías estatales ocurrida sobre la carretera Mascota Puerto Vallarta. Hoy en conferencia de prensa, el secretario de gobierno, Roberto López, confirmó que 15 agentes murieron y que detrás de la agresión está el crimen organizado. Cabe destacar que en esta conferencia el gran ausente fue el fiscal general de la entidad, Luis Carlos Nájera, quien al parecer se encuentra fuera del país. ¿Qué cree? Está de vacaciones. ¡Qué bueno! El ataque contra policías jelicienses a su paso por la carretera Mascota Puerto Vallarta fue cobarde. Calificó el secretario de gobierno, Roberto López Lara, al tiempo de enviar condolencias a los familiares de los elementos caídos en cumplimiento de su deber. A nombre del gobierno del estado de Jalisco, extiendo nuestro más profundo pesar por la pérdida de elementos de nuestras fuerzas de seguridad estatales en cumplimiento del deber. 24 horas después de la emboscada a elementos de la Fuerza Única de Jalisco, en el municipio de San Sebastián del Oeste, todavía en Jalisco se esperaba el arribo del fiscal general, Luis Carlos Nájera, quien se encontraba al parecer fuera del país, disfrutando de sus vacaciones. Aunque es su responsabilidad garantizar la seguridad de miles de visitantes que en esta temporada visitan los destinos turísticos de la entidad. El secretario general de gobierno, Roberto López, el fiscal central, Rafael Castellanos y el comisionado de seguridad, Alejandro Solorio, confirmaron el deceso de 15 policías en combate y cinco más que resultaron heridos. También se comprometieron a dar atenciones para las familias de los caídos. Tanto la emboscada como el asesinato del director de seguridad pública del municipio de Sacualco de Torres, Miguel Ángel Caicedo Vargas, tienen vínculo y es parte de la reacción del crimen organizado por la muerte de uno de los líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación, ocurrida en un enfrentamiento con policías en Sacualco de Torres, el pasado 23 de marzo. Corresponden a una nueva acción reactiva de la delincuencia organizada. Como todos ustedes saben, el pasado 30 de marzo, en mi calidad de comisionado de seguridad pública del estado de Jalisco, una célula criminal atentó contra mi vida en el poblado de Río Blanco, en la zona norte del municipio de Zapopan. Este evento ocurrió como primera reacción de la delincuencia organizada al enfrentamiento en que fuerzas estatales de seguridad abatieron al delincuente Heriberto Acevedo Cárdenas, alias El Gringo, y dos de sus acompañantes. El gobierno de Jalisco desmiente que se haya emitido el código rojo de seguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.